Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes algo y no sé que aún no lo descifro, pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas y lo que no soy dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño y fallo de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña, si me vuelve a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor A cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que pinzas a tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Lo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Mejor aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar ¿Cómo te quedó? Corre que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego ¿Y aquí ahora estás? Uh, 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 uh Hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amor Tú tienes algo en el suelo que aún no lo descifro Preverteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh-oh Me gusta es que ahora tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh-oh Me gusta es que ahora tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar ¡Suscríbete al canal!